Y no lo puedo negar Que tu amor me hace bien Que tu amor me hace bien Pasa y pasa el día Te quiero en mi vida No te voy a perder Y andaba buscando Una como tu Una como tu Que me quiera, que me quiere Que me llene de amor Que con su cariño inunde todo mi corazón Que me ame como lo hago yo Y que cada segundo que esté junto a mí Sienta que soy el hombre vivo más feliz Es que tu amor me hace tanto bien Y no lo puedo negar Y no lo puedo negar Que tu amor me hace bien Que tu amor me hace bien Ni todo el dinero del mundo Comprarían una como tu No hay nadie como tu Mucho tiempo te busqué en vano En mi fuerza y con mi propia mano Hasta que le entregue mi vida a Dios Él se encargó de preparar mi corazón Para cuando tu llegara a encontrar un buen terreno Encontrar un hombre que te amara en serio Por eso tu eres mi bendición La mujer que me dio mi Señor Y andaba buscando Una como tu Una como tu Que me quiera, que me quiere Que me llene de amor Que con su cariño inunde todo mi corazón Que me ame como lo hago yo Y que cada segundo que esté junto a mi Sienta que soy el hombre vivo más feliz Es que tu amor me hace tanto bien Y no lo puedo negar Que tu amor me hace bien Que tu amor me hace bien Ni todo el dinero del mundo Comprarían una como tu Y no lo puedo negar Que tu amor me hace bien Que tu amor me hace bien Pasa y pasa el día Te quiero en mi vida No te voy a perder Y no lo puedo negar Que tu amor me hace bien Te quiero en mi vida No te voy a perder Gracias por ver el video.